Me tira, me tira Tranquilo, tranquilo, el exceso Entra, entra, cerdo A salido el fuego ¿Pruso? ¿Pruso? No, 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 debe morir, es la última ¿Voy a cambiar el cargador? ¡Ay, sapo! Flash muerta Pranto, curadme ¿Por fuera del área? Sí, entonces tengo acá Manténgala Ya no lo veo Malparido, ya se cobró Ya me la cobré, perro Conmigo, conmigo No sé qué pasó, dice Tuzo Vuelve, vuelve, que si te la veas se me va Cómo lo odio, maldito Hijo de perre Le dije que cuando menos se lo esperara Marica, lo mató, fue el primer tiro Lo maté a través de la pared Tenía que ser, o sea, el primer tiro fue en la cara Tenía que ser asesinato Pero lo mató, afortunadamente Pudo haber sido peor Lo maté a través de la pared Cuidado que arco va en la pierna Vale Me voy a poner la nomad de Always Cuidado, te llega, acá hay alguien Escuchó alguien acá Uy, marica, que hay un piro Con... ¿Con qué? Ay, cuidado 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 No, no, lo mato Tranquilidad Voy a pasar, Tuzo No, hay alguien acá, hay alguien acá Me voy para allá ¿Te abro? Sí Hay una mira ahora Otra vez la misma, pero que pendejos Ay, Tuzo Uy, mal parido Ay, ya está dentro ese van, güey Plantando Marica Qué susto, güey Dejarme de bomba igniciado Protejan el PEDAX Queda uno de los enemigos Uh, equipo Uy, vencen los atacantes Qué puta Se encendió, se encendió Ush, ush Excelsior, monstruo Las de hasta granada Las de hasta granada Las de hasta granada Un poco ahí se coge el cadáver Aquí está abierto, mi perro Diminuto El tipo se metió de una Y se lo pelaron igual Ay, fue puta, pero qué Vamos, gringui Tú puedes matarlo Seguir, seguir Quédeme, quédeme Tómelo, tómelo Han dejado caer el desactivador El PEDAX está en nuestras manos Marica y sapo Tengo un camaron ahí en Navidad En oro hay uno En oro hay uno Hijo de perra Uff, qué ¿Ya mató a él? No No, no, mate Solo queda un enemigo Por Dios Debe estar detrás de la mira Debe estar detrás de la mira Esa bitch Está atando Hay que recuperar el... Hijo de puta Tiene detrás de la mira Levántate, levántate Vamos, hijo de perra Marica Yo estoy en serio, güey Uff, ciego y todo Uy, no Qué sonido, güey No Apague estos hacks, güey Que se se advierten Kik, por favor, Kik Cálmese, güey Es que sacó la cocaína ahorita Y se metió en tres líneas, güey Yo solo he podido matar de a uno No, no, no Me mata de caucho No, que tío Genial de derrotas, oiga Tu enamoré Este es nuestra Nuestra y de este... Uy, vea, se suicían y todo No, marica, es que ya se salieron dos y todo, parce, ya Tienes mermada la moral No, solo estamos, marica, es que No vamos a dar esos hacks, güey, no Esa es la que creyeron que tenía hacks y se salieron Hasta yo lo he les dido No, papi, pero muy malo, no pueden instruinar cámara al enemigo No, las... ¡Nunas yus! Sí, alguien acá Alguien acá ¿Alguien? Ah, perdón Cierto que estamos ganando, pero tampoco exageremos ¿Alguien acá? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Tellas, matelos, por favor! Creo que por rojas va subiendo uno Acá hay uno ¿Rojas dónde? No sé Muertos de rojas Te rogaba Oh, por Dios Tengo el defuser ¡No! ¡No! Marica, se ponen estas todas a rabas ya, güey ¡Qué pecado! ¡Eso, eso! ¡Woo! ¡Qué pasaje! ¡Maldó por la cara, marica! ¡Uy, no, 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 no! ¡No sea, pendejo! ¡Uy, qué patía! ¡Me dejó la sobrita ahí! ¡Uy, no, güey! ¡Uy, qué pecado, marica! ¡Uy, no, 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 no! ¡Qué coca y nata, amigo de puta! ¡Qué pasaje, mano, por la cara, güey! ¡Increíble! ¡No, no, la otra! ¡Eso! Es que alcanza más la otra y todo ¡Eso, güey! Ni se sintió ¿Se pudieran necesitar? ¿Y tú, eso? ¡Ay, tú, sí, tú, 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 tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Che, van a dejar a tus! ¡Sí, estaba todo! ¿Tú, es que es la cocaína, la cocaína? ¡Uy, no, marica! ¡Tanta no! ¡Tanta no, güey! ¡Eso es malo! ¡Dice, tú, eso! ¡Qué decepción, X, de! ¡Oiga, sí! ¡Qué pasa, mano, por la cara! ¡Hasta se salieron y todo! ¡No, qué pecaíto! ¡Qué pecado, güey!